Dwayne, me estás cabreando Oiga, le he dicho que no lo he visto Es tu primo y tu mejor amigo Que no sé dónde está ¿Te parezco idiota o algo así? Sí, algo así Tío, te has pasado Más te vale no cabrearle Yo le he visto cabreado y no mola Dwayne ¡Eh, Madero! ¡Que te den por el culo! Tú quieto ahí ¿Puedo serle franco? Perseguimos a un conductor fugitivo Va al este por la Union Despeje en la zona Es la primera vez que lo hago Llevo toda mi vida esperando Fin de la caza ¿Qué le ha parecido?